Lo digo como un lamento Como un quejido que siento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Es el mar infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererse tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarle de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Eh, nois Hermano Lo digo como un lamento Como un quejido que siento Se lleva por donde quiera Quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Se lleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como quien pierde una estrella Como quien pierde una estrella Después de quererte tanto Oh, 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 oh Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Eso es lo que me mata ¡Te quiero!